La noche es una muerte simulada La muerte es atreverse a pedir más Tu boca es la culpable de mi asombro Mi asombro es que no quieras la verdad Países que aún no fueron descubiertos Con gente que aún creen los demás Pulgores de talentos y un solsticio Diciéndonos que estamos vivos Y hay que ir a caminar Y el alma es una mariposa de vapor La risa es para el pobre busca vidas La vida es una ruta sin señal Tus ojos desvallidos buscan oro En ríos que ni peces tienen sal Países que aún no fueron descubiertos Con gente que aún creen los demás Y hay que ir a caminar Imbalazos De calentos y un solsticio Dicenonos que estamos vivos Y hay que ir a caminar Y el alma es una mariposa de vapor El alma es una mariposa de vapor El alma es una mariposa de vapor